¿Qué pasa cuando la corrupción empieza en las aulas? Si los jóvenes se extorsionan y son corruptos, no nos preguntemos por qué los jóvenes se hacen delincuentes. Porque son estas pequeñas cosas por las que se empieza. Si compras una calificación, no pasa nada. Después pensarás que si robas, pues no pasa nada. Y es así como empieza la delincuencia, por la falta de valores que nos enseñan algunos malos maestros. Nosotros los alumnos debemos de acabar con este mal. No todos los maestros son malos. Pero si no hablamos y señalamos a los que realmente no merecen estar en un salón de clases, continuarán enseñándonos cómo dañar a nuestro país. Alcemos nuestras voces. Señalemos a todos los maestros que no aman su profesión. Y no son verdaderos educadores. Juntos tenemos que denunciar al maestro sin cariño. Juntos tenemos que denunciar al maestro sin cariño.